¡Hola, bonis! ¿Cómo están? Soy Antonella Servi. Este lugar hermoso en el cual nos vemos de vez en cuando, no a través de cuando todos los días, es PBO Digital. Y, por supuesto, este fragmento se llama Tu Pastilla, Geek del Día. Hoy vamos a hablar acerca de un momento de Marvel que nos ha hecho llorar a todos los fans. Probablemente más a las fans, como yo, que a los fans, porque estamos hablando acerca de lo que dijo Chris Evans antes de despedirse. ¡Me pasa la nota! ¡No me dejes llorando! ¿Qué te pasa? ¡Enfermo! Llegó el día que ningún fan del universo cinematográfico de Marvel esperaba y es que Chris Evans se despide de su legendario personaje, el Capitán América, aquel personaje que demostró su perseverancia, lealtad y principios. A través de un mensaje de Twitter, el actor, que interpretó por casi 8 años a este mítico superhéroe, se despidió de Marvel brindando uno de sus discursos más emotivos. Este sería el primer pronunciamiento de todos los que estarían por venir. En el Twitter del 4 de octubre del presente año, podemos ver cómo Chris Evans agradece por todo el apoyo a estos 8 años, del mismo modo que agradece a todos los que participaron en la producción de la misma. Sin embargo, el mismo actor ha decidido aclarar sus palabras para evitar que se sigan especulando cosas que no parecen ser ciertas. Vamos a una pausa con Marcelo y cuando regresemos, se vamos a pasar este fragmento que te va a hacer llorar, ¿ok? Así que con calma nomás, respire hondo, señor, señora, señorita, dama, caballero, todos. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalast. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalast. Muchas personas pensarán que era alguna manera de spoiler y debo aclarar que independiente de cómo termine el fin, hubiera tuiteado exactamente lo mismo, aseguró en la Comic Con de Chicago. El último día de rodaje fue realmente un día muy emotivo y fue la culminación de casi 10 años de filmación y 22 películas. Siento muchas más emociones de las que creo que incluso pensé que sentiría y sentí que era apropiado compartir mi gratitud. Fue lo que dijo el actor, así que quién sabe. Lo que sí sabemos es que actualmente él es uno de los actores que no ha renovado contratos con Marvel. Así que podríamos darnos una idea que más de ser un spoiler es una realidad. Ya me tengo que ir, pero antes de irme te quiero contar que tengo un Instagram donde subo historias divertidas en las cuales puedes comentar y colocar tus respuestas en las encuestas y también con fotos súper divertidas ahí. En todos lados estoy como Antonella Acerría. Así que si te das una vuelta por Twitch, me puedes encontrar los lunes, martes, jueves y viernes a las 8 de la noche. Chau, chau, chau. Sean lindos.